Subense, preparados, 3, 2, 1, go Están muy rectos los brazos Mira cómo se logran Es más cadera, más fuerza de cadera Ella está usando mucho nombre por eso Vamos Laura 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 ¡Eso! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, cuatro más y no pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos, cuatro más y no pasa nada! ¡Vamos, cuatro más y no pasa nada! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Laura! 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 ¡Vale, Laura! ¡Vale! 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 ahí va, eso, bien sigue moviendo vale, que vas a buen ritmo, vamos pero la estrella eso vamos, tres más, tres más, vamos Laura vamos, dos más, dos más, vamos ya terminaste el tini, vamos una más, una más, una más eso, vamos Laura vamos Gaby, let's go Gaby come on Laura vamos Laura vamos Laura toma, levántalo Laura, levántalo vamos Laura vamos 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 respira 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 vamos 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 vamos